El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal financió a la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas para la atención de la red vial del Cantón, mediante un préstamo que ronda los 4.270 millones de colones. De acuerdo con el alcalde José Rojas, se espera que en mayo próximo ya se cuente con esta maquinaria, la cual consideran vital para la atención de los caminos. Se comprarán 12 máquinas, entre ellas vagonetas, niveladoras, retroexcavadoras y tractores con una inversión de 1.086 millones de colones. En el inventario de rutas se invertirían 85 millones de colones y en el asfaltado 2.220 millones de colones. También se construiría un plantel municipal para albergar y dar mantenimiento a la maquinaria comprada. En este proyecto se invertirán 843 millones de colones. Primero ya está aprobado el presupuesto 2019, esperamos que para mediados de mayo podamos tener la maquinaria, el presupuesto anda alrededor de los 6 mil millones de colones, para mayo más o menos esperamos tener la maquinaria nueva que tanto hemos anhelado, alrededor de 1.200 millones de colones de maquinaria y eso es lo que más nos ilusiona. Entre muchas cosas que tenemos para el próximo año, nos ilusiona mucho poder resolverle a las comunidades el problema de caminos que hay en Buenos Aires. Buenos Aires tiene gran parte de sus caminos en tierra o lastre. Este contrato tiene condiciones muy blandas. Con intereses fijos durante todo el plazo, esto le permitirá a la municipalidad avanzar en el desarrollo del cantón sin poner en riesgo sus finanzas. ¿Eso es prácticamente recursos que vienen de un préstamo con el IFAM? Exactamente, viene un préstamo con el IFAM que nos ha costado mucho, verdad, por el tema de fiscalización y planificación, pero que ya lo tenemos listo, ya lo tenemos totalmente conformado como nosotros lo queremos, lo habíamos hecho el año anterior, como el IFAM nos lo propuso, cuando tratamos de corregirlo como nosotros lo queríamos, el IFAM no nos aceptó, entonces yo no podía aceptar un préstamo que no estaba de acuerdo a los intereses de la municipalidad del 13 de Cantón, entonces tuvimos que echarlo abajo, comenzar uno nuevo, ya lo sacamos adelante, se ha fiscalizado por la Contraloría y llevamos un préstamo que nos va a permitir darle a las comunidades algo que ha esperado por muchos años, que es el tema de infraestructura vial, más de 15 kilómetros en asfalto y esos 1.200 millones de colones de maquinaria municipal. El jerarca también dijo que el año 2018 fue exitoso, donde se concretaron obras importantes. Para nosotros ha sido un año exitoso, de mucha obra comunal, de mucho trabajo, de mucha organización, de mucha planificación, de tratar de prepararnos, de mucho aprender también, verdad, nosotros estamos manejando recursos que no teníamos en nuestra capacidad de manejar y hemos hecho obras importantes, vamos a ver, obras como por ejemplo en el barrio Los Saldañas, una obra que es un proyecto que la gente vio que nunca la municipalidad lo iba a poder resolver, hoy nosotros lo resolvimos, vemos asfaltos, ahorita precisamente vamos a faltar dos calles sumamente importantes en el centro que articulan el barrio Santa Cruz con el centro de Buenos Aires, que son muy transitadas pero que están en el arce, construimos dos puentas importantísimos ahí en el barrio San Martín, entonces hemos venido trabajando, ahorita estamos trabajando en calles que tienen, no sé, tal vez 20, 25 años en el centro de Buenos Aires, que nunca se han intervenido y que en estos momentos lo hemos hecho. Asimismo se continúa en el proyecto de asfaltar las calles principales de los distritos. Terminando con Boruca, lo estamos haciendo con Boruca, estamos haciendo unas reparaciones también en Portre Grande, en Violey, estamos trabajando también en Changi, es decir, en todos los distritos la municipalidad ha venido haciéndolo, el próximo año por ejemplo vamos a asfaltar aquí en Concepción de Pilas también, que es otro distrito importantísimo, y para cerrar el año la Expoferia del Tamal de Arroz, que considera vital para el disfrute de toda la población. Segunda Expoferia del Tamal de Arroz que estamos organizando la municipalidad y que hemos querido darle esa connotación sumamente importante a nuestras tradiciones, culturas y a ese bocadillo especial que es el Tamal de Arroz que tiene Buenos Aires, fue una actividad, bueno, que realmente ni nosotros que estábamos al frente pudimos imaginarnos la magnitud de lo que nos iba a responder la gente, la gente está muy contenta y eso es lo que hace la municipalidad, retribuirle a los habitantes de lo que nosotros nos dan en sus contribuciones, retribuirle un poco para la recreación de las familias, entonces hemos terminado, yo siento que muy importante, muy bien. Cabe indicar que para este 2019 el presupuesto ordinario ya está aprobado por 6 mil millones de colones.